hola yo soy cari estoy muy contenta de tenerlos nuevamente aquí en el canal el día de hoy vamos a estar utilizando estos materiales que me llamó la atención me regalaron la verdad les soy sincera y es de la marca filgo es de este set que se llama pastel y vienen varias cositas adentro es muy muy interesante porque es de gran variedad tiene marcadores resaltadores lápices de colores a mucha cantidad de cositas muy muy interesante aquí pueden notarlo un poquitito más y el diseño está muy bonito de esta caja no sé me gusta todo lo que tiene aquí aquí también me llamó la atención que dice como que es un porta pack o sea que uno puede como que armar su pack y no 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 sé vamos a ver igual junto como es ese tema pero en sí está muy interesante este set también hay otros dos tipos de set que es neón y metálico bueno ahora sí vamos a estar abriendo esta cajita no me acuerdo si les mencioné pero tiene 31 piezas así que es una cantidad interesante para poder utilizar en este dibujito aquí están todos los materiales como pueden ver y esta es la parte que estaba diciendo hace rato que no entendía muy bien que sería como para que se pueda parar tu cajita y no tener que sacar y cositas así vamos a ver si es práctico porque nada más es de cartón vamos a probarlo muy bien yo voy a estar intentando pues ponerlo también cuando dibuje pero bueno en sí ahora funciona bastante bien lo primero que podemos encontrar es este set de lápices de colores pasteles vienen 10 lapicitos y está muy bonito el empaque el diseño en la forma del lápiz podemos ver que está haciendo de manera triangular como que varía un poco de lo típico aquí tiene como para estirar y que sea un poco más fácil de abrir lo cual no lo fue y estos son los lapicitos de colores lo que me llamó la atención del empaque es esto que aquí abajo tenían los colores en forma de triángulo como es la forma del lápiz y nada esta es en sí el lápiz que trae esto los siguientes son los marcadores permanentes traen dos colores el color verde y el color rosado son permanentes y hay que notarlo si es que son pasteles realmente porque los marcadores permanentes nunca encontré algo que sea pues pastel vamos a estar probando un poquito más adelante y aquí se llama tinta rosa y el otro era tinta verde muy interesante muy bonito los siguientes son los resaltadores que son interesantes los colores uno es cremita el otro es color celeste está el verde y el color gris todos son de punta biselada muy interesante los colores la verdad no sé si hay otros otras cajitas que vienen de otros colores pero este es lo que me tocó a mí los siguientes son los boli gel no sé si hay otra forma que se le conozco pero yo le conozco de esa manera que son estos tipos de bolígrafos que se deslizan más fácilmente en la hoja y son de punta normal como cualquier otro bolígrafo los siguientes son las microfibras que son muy muy finitas ya van a poder verlo es la punta súper chiquitita y dice que es extra fina de 0.4 mm muy bonito e interesante todos son de ese grosor y de muchos colorcitos luego tenemos por aquí los marcadores que son pasteles todos o sea el empaque es color pastel aunque sea y vamos a ver después si es así también aquí tienen para colgar el estuche está muy bonito es de plástico vamos a sacar uno para poder verlo un poquito más de cerca que dice que el grosor de es de 1,0 m la punta es así redondita muy bonito espero que funcione todo muy bien y en sí este es el set voy a estar utilizando este cuadernito que me gusta mucho que es de la marca bueno no aquí no dice la marca bueno pero es de españa y creo que en la parte de enfrente decía la marca a ver les muestro por si les interesa para la marca es clic clic este sería la marca lo compré yo de argentina hice una prueba de color de todas las cositas que traía este set aquí están los del lápiz de color también he probado los marcadores los resaltadores la punta fina me gusta bastante está muy interesante pero hay como que algunos que no me convencen que son muy neones o muy oscuros que después vamos a estar viendo un poquito más a fondo pues dibujando utilizando pintando con los materiales aquí voy a estar empezando a hacer el boceto del dibujito no les voy a mostrar completamente porque va a ser demasiado extenso este vídeo y no quiero que sea eso sino de probar exactamente estos materiales por eso no es que me enfoque mucho en mostrar el bocetito pero me base en un poquito en un estilo retro con el marco de windows y también una chica y medio feliz estoy dando últimos detalles al boceto y ahora voy a borrarlo porque no sé muy bien cómo va a hacer estos materiales con el grafito entonces mejor no me arriesgo y voy a borrar para que no se arrastre nada cuando pinte voy a borrar todo muy bien ahora sí voy a empezar a pintar con los lápices de colores voy a hacer como una base primero de lápices de colores y estoy utilizando el color naranja para la ropa para la remerita y también voy a usar el color naranja más oscuro pues para darle un poquito más de profundidad a la remerita para el cabello voy a estar utilizando el tono celestito y lo mismo con un tono un poquito más oscuro voy a estar dando profundidad y sombritas al cabello como pueden notar estoy poniendo como clips del momento en que yo estaba pintando pero a velocidad normal para que puedan notar cómo es el movimiento y el tiempo que me lleva pues hacer los trazos de del cabellito en este caso estoy haciendo más o menos capa por capa porque era demasiado clarito y tampoco quería saturar demasiado el papel y que ya no pueda después como que combinar con nuestros colores entonces estaba haciendo de a poquito poquito a poquito para que no se tampoco dañe muy rápido el papel entonces por eso estaba haciendo de esta manera y en esta parte si ya estaba utilizando otro tono de azul o sea de celestito para poder darle un poquito más de sombra y que se note pues que si son cabello y no una pasta de color así que voy a estar haciendo esto por todo el cabello continuando con el labio he utilizado este color rosita súper clarito como siempre en casi todos mis vídeos el lila lo utilizo para hacer el lineart o las líneas del dibujo como lo quieran decir porque me gusta bastante cómo queda así que también lo hice en este dibujo además que el tono lila fue el tono más oscuro de los lápices de colores así que también lo utilicé como sombra como pueden ver en esta partecita sí ya lo sé está un poco raro el ojo pero después lo voy a estar solucionando al final en esta parte ya empiezo a utilizar otros materiales como el marcador permanente de color verde como pueden notar está siendo mucho más oscuro de lo que uno pues se imagina cuando dice que es color pastel es un verde de verdad muy oscuro no combina para nada con lo que es la chica estoy muy triste porque la chica como que se ve muy bien muy bonita y el verde no me convenció y luego probé el rosado y lo mismo es un rosado muy fuerte no es neón pero sí es fuerte como lo pueden ver después también ya pintando toda esta partecita de rosado como son adores permanentes ya quise notar si traspasaba o no y como pueden ver si traspasa qué triste bueno voy a estar poniendo un poquito más de este color para que no sea solo esa parte y lo pondré aquí en las maripositas este es el resaltador que no sabía realmente dónde más poner así que hice rayas con los resaltadores solo puse rayitas finas y rayitas gruesas tanto como ese color crema el verde y el celeste no me acuerdo qué hice con el otro color porque también hay cuatro colores pero no me recuerdo realmente qué hice aquí estoy utilizando el boligel para escribir pues que es un marco de windows de pie realmente es de pie y haciendo que algunos detalles también de las cositas que tiene en su cabeza como adorno como que son emoticones o corazoncitos no sé algún filtro que tienen por ahí aquí también estoy utilizando el otro boligel y como pueden ver es muy neón o sea es demasiado no me gusta para nada que sea así como que este set no es completamente pastel pero bueno ya se va acercando aquí estoy utilizando los microfibras para pues también poder conocer si es pastel o no porque realmente este vídeo se está convirtiendo veamos si son pasteles o no y sí o sea son claritos pero no sé si sea súper pastel y por último lo que me queda es probar los marcadores que están aquí y esto sí siento que son un poquito más claro que si estira un poquito más al color pastel y me gusta bastante es muy cómodo pintar con ellos y así quedó el resultado final como pueden ver he mejorado un poquito el ojo derecho de la chica izquierdo para ustedes porque estaba un poco raro el que estaba un poquito más hacia la mariposa hacia el marco de de pie entonces quise por eso mejorar un poquito y bueno así quedó el dibujo espero que le haya gustado mucho me puede dejar en los comentarios qué otra cosita te gustaría que haga aquí aquí en el canal lo voy a estar haciendo con mucho gusto ya saben que le puede dar mucho amor a este videíto dejando su manita arriba también dando clic al botoncito de suscribirse que eso me ayuda bastante a mí y no te olvides de dar mucho amor también en todas mis redes sociales que te dejo por aquí y nos vemos en la próxima chao chao chao